Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 14 adicional de la guía 10 de análisis matemático, donde acá la idea es encontrar una función no nula, si distinta de 0, que satisfaga esta condición. Que la función al cuadrado se iguala a esta integral que nosotros vemos acá, que está definida entre 0 y x de toda esta función. Entonces, primero la idea sería tratar de, lo que pregunta el problema, lo que plantea, es tratar de encontrar esa función f. Nosotros en este caso, como tenemos esa integral planteada, nosotros sabemos bien que, por ejemplo, esta función tenemos un problema. No la podemos despejar directamente de acá porque está metida entre la ecuación y demás. Entonces, aunque no sepamos bien qué es lo que estamos haciendo, por cómo está planteada la cuenta y por esa integral, lo más lógico sería aplicar el teorema fundamental del cálculo. Que esto nosotros ya lo vimos en otros ejercicios, así que vamos a limitarnos nada más que a aplicarlo en este caso. Y vemos qué pasa. Lo más probable es que el desarrollo del ejercicio, para despejar la ecuación, salga de ahí. Entonces, no tenemos que preocuparnos demasiado en ese caso. Entonces, vamos a, derivamos ambos lados. Derivo respecto de x este lado. Y en este caso hago lo mismo, derivo respecto de x. Y fíjense. En este caso, como tengo la derivada de una función que está en x, acá tengo que usar regla en la cadena. Entonces, esto nos va a quedar como 2, que 2 es lo macro, por la función f en x a la 1, y luego la derivada, o sea, f' en x. Esto es igual a... Acá volvemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, porque acá tenemos la integral. Va a ser toda esta función compuesta con el extremo superior, por la derivada, que en este caso es 1, menos lo mismo, por 0, que en este caso esa parte se va a anular. Pero lo vamos a poner del todo. Esto va a ser f en x, por seno de x sobre coseno de x más 4, todo esto por 1, porque es la derivada de x, menos todo esto en 0, que igualmente se anula, así que ponemos 0 directamente. Entonces, vamos a acomodar un poquito esto como nos quedó. Esto nos va a quedar 2 por la función f por f', esto va a quedar como f multiplicado por seno de x sobre coseno de x más 4. Observen lo siguiente. En este caso, las f multiplicando en ambos lados, nosotros podemos sacarlas dividiendo ambos lados por f, o sea, esto es de casualidad, así podría no haber dado, pero por lo menos es la estructura de la cuenta. Entonces ya tenemos la opción de que nos quede f' despejada y ya poder pasar a la integración que hacemos siempre. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, dividimos por 2 ambos lados para despejar la f', f' en x nos va a quedar como 1 medio por seno de x sobre coseno de x más 4, y acá, sí, ahora sí, podemos integrar ambos lados de manera tal de que nos quede la función limpia. Entonces, acá vamos a tener, esto directamente, esta integral va a ser f' en x, acá sacamos el 1 medio multiplicando y después tenemos la integral de seno de x sobre coseno de x más 4 por diferencial x. Entonces, ahora, la idea es decir, bueno, ¿cómo seguimos a partir de acá? Probemos de usar alguna sustitución o algo, empezando por algo que nos pueda servir. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar la sustitución esta de coseno de x más 4, que es el denominador, que en este caso parece un poco complicado. O sea, que cuando lo diferenciamos, esto nos va a quedar como menos seno de x, diferencial de x, justo queda parecido a lo que tenemos arriba, en este caso esto nos va a quedar como menos diferencial de u, esto es igual a seno de x por diferencial de x. Con lo cual, en este caso, esta integral va a quedar como de la siguiente manera. Fíjense, esto va a quedar como 1 medio por este menos que sale afuera, que es menos 1, por la integral de todo esto que está acá arriba, que es diferencial de u, sobre la integral sobre lo de abajo, que es u. Entonces, esto va a quedar, fíjense, como, en este caso, f en x va a quedar como menos 1 medio por la integral de 1 sobre u, diferencial de u. Entonces, esto va a quedar, esta primitiva sale de tabla directamente, o sea, esto va a quedar como menos 1 medio de logaritmo natural de u, más una constante, llamémosle c, y en este caso reemplazamos y esta función nos va a quedar como menos 1 medio de logaritmo natural de coseno de x más 4, cierro acá, más la constante. Entonces, en este caso, podemos dejar expresada la función así, que acá no hay problema, o directamente también podemos aplicar, si quieren resumirlo un poquito más, podemos pasar en 1 medio como una potencia, en este caso esto nos va a quedar como logaritmo natural de coseno de x más 4, todo esto a la menos 1 medio, cierro acá, más la constante, a la menos 1 medio, quiere decir que lo expresamos como 1 sobre la raíz cuadrada de coseno de x más 4. Si lo quieren dejar más completo, igualmente acá no hace falta, con esto simplemente alcanza. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, por favor suscríbanse a mi canal para más trabajos como este, y seguimos más adelante con más ejercicios así.